Hola, hola, estoy con ustedes otra vez y es lunes de vestido. Unos saluditos. Leonila Godínez de Guadalupe, Zacatecas, México, dice que ya está mayor y que tiene muchos achaques, pero que cuando ve mis videos se le olvidan y se pone muy feliz. Leonila, te mando un fuerte abrazo, un abrazo de oso desde aquí y te mando muchas bendiciones. Carmita Alma me dice, mujer virtuosa, tu estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es un versículo de la Biblia, muchas pero muchas gracias, Carmita Alma. Cristina Rodríguez de Buenos Aires, Argentina, dice que le encanta cómo me muevo por todo el taller con mi banquito, que lo jalo para acá y lo jalo para allá. Delia Rosa Roldán de Antioquía, dice que siente más ánimos para coser, qué bueno. Bien, eso se trata, de tener una buena actitud. Nuria Gómez Madrigal de la Uruca, Costa Rica, dice que siempre va a estar viendo mis videos. Gracias, Nuria, gracias. Ana Luisa Niebla de Culiacán, Sinaloa, México, dice que quiere conocerme personalmente, cuando quieras Ana Luisa, estás muy cerquita. Ramona Gran Severdún de Paraguay, dice que ahora que me encontró se le hace más fácil la costura. Alicia Muñoz nos manda un saludo y su bendición a toda esta hermosa familia. Gracias, Alicia. Marcela Juárez de Tlacomulco, Jalisco, México, dice que cómo quisiera tomar clases personalizadas de aquí, aquí. Ay, qué chulada. Gloria Benavides de Venezuela, dice que le gustan mucho mis videos. Gracias, Gloria. Saldra Beltrán, dice que a sus 56 años, yo le di el impulso y la seguridad para aprender a coser. Eso es lo que necesitamos, tener nada más el empuje. Bienvenidas, Concepción Chávez García del Estado de México. Y un saludo para Minerva Avilés del Estado de Tlaxcala, Ana Isabel Enríquez Vandercal de León, Guanajuato, Luz Henao, Tere Aremán de Saltillo, Coahuila, Lucero Delgado, María Ramírez del Vigía Estado de Mérida, Venezuela. Hola, un saludo tototote a todas mis seguidoras que están siempre pendientes de mis videos. Miren, yo pensé esto, pero a lo mejor ustedes piensan diferente a mí, que no sé cuántos vestidos ya combinados vayan, cuatro con este, hacemos cinco o ya le paramos. Bueno, pues a que nos comenten ahí. Si quieren otro más, pero nos dicen ahora mismo porque yo preparo para, no, bueno, tengo toda la semana. Y ya si comenzamos con blusas y vestidos normalitos, o sea que estos también son normales, pero son combinados. Este está muy bonito, les va a gustar mucho el del día de hoy. Y hay otros muy bonitos también, tengo una carpeta llena, pero yo digo, a lo mejor ya no quieren combinados, a lo mejor ya quieren de una sola pieza. Bueno, lo que sí todavía no les voy a parar son los miércoles, porque tenemos hot pants, palazos, pantalones volados, no, ahí todavía no le paro. Pero aquí en los vestidos, si ustedes quieren, ya les paro. Este vestido que vamos a hacer hoy es falda y blusa por separado, bueno, no por separado, como les dijera, lleva corte en el talle. Por lo tanto, hago dos patrones, uno de falda y uno de blusa. Patrón básico de falda, largo de falda, le puse cincuenta yo. Pueden ponerle más, entre más larga, más bonita queda. Cuarta de cintura. Cuarta de cadera. Y cuarta de cadera más cuatro. Para que salga un poquito linea. Ahí está. Cuarta de cintura. Le bajé quince y le doy... Pero no les puedo poner, ustedes saben, voy a volver a repetir que eso es, porque si no, la transformación me va a estropear la transformación. Largo de falda, cuarta de cintura, le bajé quince y le doy cuarta de cadera y aquí cuarta de cadera más cuatro. Esto sí puedo poner. Porque está por fuera. Ahorita le doy la transformación. Bueno, de una vez la transformación. Quiero que comprendan que entre más largo pueden variar las transformaciones. Esta es una falda que lleva unos patoles y que aquí lleva una tira de un color y que aquí es más chica la tira y que aquí es más grande. Entonces, la falda es así, tengo que darle las transformaciones aquí. Como la falda es de cincuenta centímetros de largo, un poquitito abajito de la rodilla, yo tuve que adaptar las tiras, por ejemplo. Le di ocho. De abajo para arriba le di ocho. Luego le di cinco. De abajo para arriba le di cinco. Luego le di otros ocho. Esto de aquí a aquí es pieza uno. Esto es pieza dos. Esto es pieza tres. Y esta es pieza cuatro. Los vamos a cortar en piezas. Y la pieza uno y la cinco son del mismo color. Y la pieza dos y la cuatro son de otro color. Eso lo vamos a ir viendo ya en la práctica. Pero si fuera más larga podía ser diez, seis y diez. O sea, ustedes vayan haciendo como buenas diseñadoras. Vayan adaptando. Si es más larga le ponen más a cada tira. Patrón básico de pusa. Largo de calle. Punto abajo, punto arriba, punto en la mitad. Cuarta, mitad de ancho de espalda. Cuarta de busto. Cuarta de cintura más tres porque le vamos a poner pinzas. Cuarta cintura más tres. Colocamos la regla donde termine el ancho de espalda. Le quito tres. Marco la mitad. Mire. Se puede hacer con manga. Recuerden que cambiamos muchas cosas de un mismo diseño y se puede. Se puede hacer con manga. En el modelo viene sin manga. Y en realidad lo dejé sin manga porque no tenía más que un metro de tela. Entonces, cuando no le pongan manga, la bicentriz es de cuatro para reducir la sisa. Cuatro. Cuando no le pongan manga. Y cuando le pongan manga, pues la bicentriz es de dos en talla chicas porque en talla grandes es de cuatro. Un escote de nueve. Un escote de nueve. Formo el hombro. Un escote trasero de cuatro. En dirección de los nueve bajo diecisiete. Y hago un cuadro. Hago un cuadro. Es escote cuadrado. Tenemos la falda, tenemos la blusa. Vámonos a cortar. Aquí está la falda. Miren. La falda me mide cincuenta. De abajo para arriba marqué ocho. De abajo para arriba marqué cinco. De abajo para arriba marqué ocho. Por lo tanto, me viene quedando de veintiocho la parte de arriba que quedaría mucho más bonita, más larga. Pero entonces la falda tendría que hacer también más larga. Entonces aquí vamos a armar la falda primero. Cuando ya la falda esté armada, nos dedicamos a la blusa. Entonces primero vamos a armar la falda. Como dice la maestra, ustedes como buenas diseñadoras van a jugar con las medidas estas. Pueden ser más angostas, pueden ser más franjas. Ya estoy cambiando la hechura otra vez. Ya las tengo cortadas para ahorrar tiempo porque pues esto es un rompecabezas. Ya saben ustedes que hice. Doblé la tela. Aquí. Esta tela es de ejemplo nada más. Sí. Y corté. Ay, no, no, no. Y corté la pieza número uno. Mucho ojo. Aquí es donde quiero que vean cuál es la hechura del día de hoy. Marcarle, digo, aumentarle veinte centímetros para el frente. Miren. Esta falda lleva dos patoles. Uno así y otro así. Uno así y otro así. Pero yo se los voy a dar encontrados. Es un juego más bonito. Es una hechura más bonita. Miren. Si yo necesito un patoles de 5 centímetros de altura y otro de 5 centímetros de altura y lo pongo así. Entonces yo necesito 10 centímetros aquí y 10 aquí. ¿Qué voy a hacer? Aumentarle a mi patrón base veinte centímetros. Entonces lo voy a agarrar así. Y voy a medir veinte centímetros. Me fijo bien que sean los veinte. Aquí están los veinte. Y entonces digo un centímetro de costura en la cintura. Uno en el costado y uno en la parte de abajo. Pero le di veinte para los patoles. Ya les vuelvo a repetir. Patoles o tablones. O tablones. Porque en algunos países le conocen. Le voy a tomar cinco de altura son diez. Cinco de altura son diez. Entonces necesita un aumento de veinte. Aquí está la parte trasera con un aumento de veinte. Y la parte delantera. Ahí está. Ahora la pieza número dos. Aquí tenemos ya la pieza número dos. Mucho cuidado. Váyase fijando lo que les voy diciendo. Miren. Aquí van a hacerlo en esta forma. Y se lo van a poner en la tela. ¿Por qué? Porque va agarrando tipo línea A. Y entonces cada tira tiene diferente forma. Yo sé que hubiera sido muy fácil pegar la tira completa. Pero entonces me va a quedar encajonada la forma. Y yo quiero la forma como con línea A. Todo tiene su chiste. Esta es la pieza número dos. Esta es la pieza número dos. Le di veinte centímetros para enfrente. Veinte. Y uno, uno y uno. Y aquí le rayé. Le rayé. Y se va a cortar dos veces. Una para la parte trasera y una para la parte delantera. O sea, recorta esta y esta es la que cosé aquí. Esta es la dos. Entonces la dos. Aquí. Es esta. Con veinte centímetros para arriba. Y marquen que la línea hacia arriba. Uno, uno, uno y veinte centímetros al frente. Y que marquen aquí que va la costura esta hacia arriba. Porque se van hinchando. Así es. Porque se van hinchando. Ok. Entonces este ya es con este. Y este ya es con este. Entonces, de una vez lo pego para que no me haga yo bola. Ni ustedes se hagan bolas. De una vez la pego. Aquí dice el número dos. Y dice... Que va pegada. Así. Y... No la quiero perder. Ahí está. Es... Así. Miren. Exactita, exactita. Yo pensé que le iba a fijar con puras alfilerillas. Ah, no voy. Voy pegando. Tienen que quedar orilla con orilla para que no le roben a la otra orilla. Así es. O no les sobre. O no les sobre. Así es. Es un vestido muy bonito. Muy juvenil. Pero también se puede hacer en la señora. Y los colores pueden variar. Puede ser negro con blanco. Sí, así como está en el modelo. Café con perla. Claro que en el modelo es negro con blanco. En el modelo. Pero ya saben que yo agarro de las telas que tengo. ¿Y qué telas recomienda y cuánto necesito? De la roja era un metro exactito, exactito en medio. Pero no me salió manga ni me salió forro. Por lo tanto se necesita metro y medio. Miren qué exactitud. Se necesita metro y medio de la roja y medio metro. No se me muevan. Voy a hacer la otra. Y medio de la blanca. Y medio de la blanca. Es así yo creo. Y este es tecnolicra. Es tecnolicra. Recordándoles que cuando la tela estira no hay necesidad de ponerle cierre. Así. Si no estirar a la tela que ustedes escogen hay que ponerle cierre porque no les entraría el vestido. Sí. Entonces aquí voy a buscar la flecha. Ahí está. Quiere decir que va así porque la flecha va para arriba. Miren. No me presento esta para ver cuál. Y si está segura que esto es lo de abajo. Ah no, sí, de eso sí. Ah, entonces sí. También marquen esta para que sepan en qué lado la van a coser. Mira. Ah, este lado de... Entonces esto es así. ¿Por qué? Porque la tela va para allá. Así es, esa. Marcando como línea. Entonces esto es así. Y bueno, que aclare es que tiene que ver que no la vaya a estar pegando en la cintura en vez de estarla pegando en la parte de abajo. Esquinita con esquinita, orilla con orilla y un centímetro. Un centímetro de costura. Y derecho con derecho. Y derecho con derecho. Ya vieron qué naranja viene la maestra. No es color de anciana. Ni me voy a perder. Ya no existe eso de que los colores es para determinadas edades. Ya ahorita todos usan todo. Ah, sí. Me encanta el azul eléctrico. Me encanta el azul. El verde fosforescente. El verde fosforescente. El amarillo. El amarillo. El miércoles traigo una blusa amarilla. Amarillo chillante. Este sí, aquí va para acá. Y este también. Y el otro me dio perfectamente bien. Ahorita voy a ver cuál es. Esto le corta la tira. Ah, lo mejor primero. No, no digo. Sí, así es que se estiran las tiras. Por algo se cortó. Ahí está. Ahora el otro. Recuerden que un... Con un trapito mojado y una plancha. Sí, ahí tengo ya la plancha, pero... Y esto es así. Exactamente. Ah, no. Está más... Está más larga. No. Bueno, la hago para allá. Y esto queda aquí. Ok. Mira. Sí. Esto queda aquí. Esto queda aquí. Y dibujéle ahí. Y la dibujo para acá. Pero lo demás está bien. Las corté igualitas, ¿eh? Pero se estiran también al coserio. Bueno. Ahora... Yo los tiré. La pieza número tres. Que es de cinco centímetros. Es roja. Aquí está. Y va con su respectiva. También con sus veinte de frente. Y con su respectiva flecha. Aquí está la flecha. Aquí está la flecha. Entonces, esta roja va aquí en esta blanca. Y va así. Les entra con alfilería para que... Ahí está. Ahí está. No. Esto va para arriba. Es que... No, 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 no. Sí, es que a la hora de hacer esto va hasta para arriba. Sí, sí, es cierto. Va para arriba. Me sobro. Están cortadas bien exactas, ¿eh? Mira. Ahí está. Esto es así. Ahora la otra. Ahora la otra. Busco la flecha. Debe de ir así porque va para arriba, ¿verdad? Ahí está. Como es derecho con derecho, a la hora de voltearse, esa flecha va a quedar para arriba. Así es. La flecha va a quedar para arriba. Ok. Y las corté. Y nos va a quedar acá. La otra pieza. La pieza número cuatro. Bueno. Bueno. Orilla con orilla. Y luego van a decir ustedes, ¿qué ganas de la maestra de estar haciendo rompecabezas? Pues estos rompecabezas nos dan mucha imaginación. De hacer esto, de hacer el otro, de... Pero como les digo, les voy a dar permiso de decirme, si ya dejamos lo combinado y nos vamos dando lucitas bonitas, lucitas con hechuras, tallas grandes, tallas medianas. Y dejamos pendiente para otro curso, más delante, de vestidos combinados que tengo en una carpeta muchísimo. ¿Quieren falda pantalón? ¿Quieren falda pantalón? Mira. Me voy a dar otra vez. Me voy a dar otra vez. No pasa nada. Y también quieren de esas faldas curras hasta abajo. Lápiz. Falda lápiz. Es que pusieron un nombre ahí, pero no... Otra seguidora me mandó una foto. Esas me las mandan a la página de la página. En donde está unido el short a la blusa. Y la blusa es tipo girante, de traple, cruzada. Tiene mucha hechura. Yo creo que esa es la que sigue. Probablemente esa es la que siga. También quieren vestidos y pantalones setenteros. Ayúdame. No, les pantalones están muy buenas. O sea, hago mención para que vean que sí, las leemos. Lo que pasa es que la maestra lleva un programa para abarcar más gente que aprendan a coser de todo. Ajá. Y ustedes mismas después ya no van a necesitar ni del video porque ya van a tener los conocimientos suficientes de coser lo que ustedes deseen. Ahora sigue la número cuatro. Que es esta. Aquí está ya. Con sus 20 centímetros de aumento. Con sus 20 centímetros para los patoles. Y debe de estar. Su flechita para arriba. La flechita para arriba. Por lo tanto, va acá. Y aquí yo creo que voy a emparejar. No, es acá. Debe del otro lado. Sí es cierto que ocupamos más tiempo en estas clases de modelitos porque hagan de cuenta que es un rompecabezas, pero vienen a hacer unas muy bonitas hechuras. Pero sí han comentado que sí se les ha despejado más la creatividad en cuanto a las hechuras. Ok. ¿Por qué? Porque están viendo que pueden hacer la transformación que quieran. Que quieran. Fíjense bien. El diseño de modas. También no pueden ustedes realizar, diseñar una moda. ¿Por qué no? Miren la flechita para arriba. A Alberto le gusta mucho diseñar. Ahí anda inventando. Cuando ya terminamos de hacer el video, dice. Y si le pusiéramos esta línea por aquí. Y si le pusiéramos esta línea. Eso es intentar ya diseñar. Entonces ustedes pueden diseñar. Y ya después hasta pueden ir a una de esas plazas comerciales. Y hacer su pasarela, sus nuevos diseños. Ya te fuiste muy lejos. Ah, ¿por qué? No, es que pueden lo que su imaginación les permita. Eso y más pueden. Eso y más. Por ejemplo, en nuestro país. En el sur de nuestro país. Se usan muchos los bordados. Muy típicos de la región. Entonces si ya aprenden a hacer sus hechuras. Pueden combinar las dos cosas. Primero déjame las de modistas. Bueno, les cuento que inicié mi ciclo escolar el sábado. Con alumnas principiantes. Un grupo de principiantes. Un grupo de avanzadas. Las avanzadas hicieron un vestido muy bonito. Y ya está programado otro vestido para él. Sábado que entra. Y entre semana comienzo mañana. Mañana martes. Tengo muy bonitos grupos. Trabajamos muy. Tiene 16 años diciendo que ya se va a retirar. Jajajaja. 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 Si fue a los 60 dijo. Jajajaja. Ya tiene 76. Entonces hace 16 años. Bueno, aquí la otra. Y así dice. Un año más. Un año más. Y un año más. Jajajaja. Pero es que. Cuando se tiene tanta energía. Como la tiene la maestra. Pues no. Le. 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 estoy pegando la tira número 4 de costura orilla con orillas aprovecho para decirles hay muchas personas que le dicen le preguntan a la maestra que sí como la pueden ayudar económicamente y una de las formas es viendo los comerciales no no los omitan para ayudar a la maestra a comprar las telas y los hilos y todo eso y los telas luz papel revolución bueno esta es una parte ahora vamos a trabajar los patoles fíjense bien voy a marcar la mitad con una marquita aquí que le voy a hacer la mitad ahora fíjense bien lo que voy a hacer aquí traigo la cinta no estaba buscando de la mitad hacia un costado marco 10 y de los 10 levanto 5 y los doblo tienen que ver si son 5 ahí está miren exactamente aquí está el borde y aquí están los 5 y ahora le pongo alfilerillos en espera de que lo coza ahora del doblez hacia el costado marco otra vez 10 y levanto 5 y vengo y los punto los 1 a estos 5 ahí está ahora del centro hacia el otro costado marco 10 y levanto 5 esta es la marquita que hizo la maestra del puro centro ahí está y me fijo que sean los 5 miren exacto exacto y no lo medí a veces que los 5 los tengo ya en en los dedos ahí está ahora del doblez marco los otros 10 y levanto 5 y lo uno al doblez si a la primera no captan esto que nos está enseñando la maestra pueden detener el video regresarlo y volver a verlo cuantas veces lo necesiten luego se cercioran si es la cintura de la persona a la que están ustedes haciendo esto por ejemplo me debe de dar 42 exactamente los 42 con el centímetro de costura con los centímetros de costura si no les diera y les faltó pues suéltelo suéltelo o al revés si les sobró agarre más así es que es lo que yo debo de agarrar porque aquí tengo 5 y aquí tengo 5 este es el doblez aquí tengo 5 este es el doblez y aquí tengo 5 este es el doblez ok voy a volver a repetir voy a marcar la mitad de la parte de arriba la mitad entonces aquí marco la mitad de esa mitad hacia un costado voy a esparejarlo ahorita aquí ya lo voy a ir un poquito hilos de esa mitad hacia aquel costado marco 10 pero levanto 5 es el patol o el tablón 5 ahora me fijo si son los 5 5 ok ahora le pongo ahí dos alfilerillos luego del doblez marco 10 y de los 10 levanto 5 hacia acá lo traigo hacia el doblez entonces aquí también me fijo si son 5 exactitos bueno lo mismo hago de este lado de la marquita marco 10 y levanto 5 aquí son 4 ahí está ahí ya son 5 a ver si ahí ya son 5 golpeo tantito luego del doblez marco 10 y levanto 5 ahí está ahora paso costura por arriba para que no se le van a mover los patoles no es que tiene que llevar la costura después de haber echado la costura pues no me voy a poner a planchar verdad porque se me va a hacer tarde sino que les voy a dejar la plancha a ellas habrá quienes les gusten estos patoles encontrados para una falda sencilla nada más o sea es como ustedes pueden ir diseñando de un vestido de una falda de ir agarrando una cosita y ir agarrando otra cosita y hacer sus propios diseños así es miren esta este modelo no va a llevar cierre porque la tela se llama tecnolícra quiere decir que tiene licra y que no necesita cierre aquí tengan mucho cuidado de que no se les vaya a abrir el patolo o encima uno con el otro pues lo prefiero encima que a que se les vaya a abrir ahí está miren ahora el otro que nos estaba diciendo de la tecnolícra el avión el avión no necesita cierre la tecnolícra se estira y entra perfectamente precisamente el vestido del sábado las avanzadas hicieron un vestido de piezas con aumentos y era de tecnolícra y pues no una chulada verdad no les aquí ya está esto miren bien no se me abrió nada miren bien nada que se me abrió ahora el otro ya la maestra nos enseñaron varios videos como se planchan los patoles si así es pero si me pongo a plancharlo solito ya hace tarde porque acuérdense que la musa también ya es que chula esa es otra recomendación que les quiero hacer pónganse a ver videos para atrás nada más aunque sea para ir anotando en una libretita todos los tips que nos ha dado la maestra en todos en cada uno de los videos ajá es que nos dicen en qué video subieron esto no pues es que ya no sabemos en cuál que también nosotros deberíamos de llevar una libreta pero ya a estas alturas no ven pero podíamos comenzar no lo que pasa es que como no sabemos que nos van a preguntar no sabemos qué anotar qué anotar exactamente ya lo he pensado y si trato de ponerle en la descripción del video de qué se trata pero 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 como son 100 palabras las que nada más autorizan no no cabe todo no cabe todo bueno lo laborioso hay que unir derecho con derecho y de los costados como checando checando costura con costura todo esto va a llevar over no después de que ya lo termine yo me quedo aquí haciéndole over con un centímetro de costura a que de con la otra línea a que de con la otra línea no tiene por qué no dar se cortaron igual a que de con la otra línea la embeben la ayuda la embeben embeber es recoger tantito la tela como para que la otra se adapte a la medida de la otra pieza así es luego me vengo hacia arriba ya uní las tiras ahora me vengo hacia arriba orilla con orilla un centímetro así es así es así es yo por qué este ya te costura pues dije la de los factores le voy a agarrar un poquito dos centímetros así es ahora le el otro lado ¿quién creen que no tiene trabajo? no, no, trabajo no es está laboriosa tira por tira pero trabajo no tiene no, trabajo sí pero no es trabajoso bueno van a estar diciendo a ella es que muchas veces decimos es que está muy trabajoso no, está muy laborioso laborioso pero si siguen el paso a paso de la maestra van a ver que no está trabajoso y que estos tips les pueden servir para otras hechuras hechuras los tips sirven los tips aquí que quiere limpio me fijo que las flechitas si las hice bien y que aquí dio bien muy bien ahora para arriba y queda completamente terminada la falda terminada la falda miren checan perfectamente ahí está la falda a lo mejor a lo mejor ustedes querrán ponerle un centímetro como un biesecito y que termine en rojo y no en blanco ya ustedes van a ver como les gusta más está muy bonita la falda con sus patoles encontrados aquí ahorita se abren porque no están planchados porque no están planchados pero ya una vez planchados ya no se abren muy bonita está la falda la falda la blusa sencilla la blusa parte delantera escote delantero uno 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 en el escote uno en el hombro uno en la cintura parte trasera por el escote trasero uno 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 todo para ahorrar tiempo la maestra lo hizo ahora en dos pero en realidad primero saca el trasero y después le recorta por aquí sí pero y saca para que ya me dieran que hice el trasero ya nada más después se le corta aquí y se hace el delantero no se necesitan dos como no lo explicó ella ajá se meten nueve centímetros uno y medio y uno y medio veinte para arriba porque es la parte trasera bueno veinte parte delantera y aquí no le va a recoger tanto sí de aquí se le quita del delantero no del delantero no del trasero nueve uno y medio y uno y medio doce para arriba porque son más chicas las pinzas delanteras que las traseras si fuera grande o extra grande no van a ser nueve van a ser once nueve uno y medio y uno y medio doce para arriba ahorita hay algo muy importante que decirles de la tela no salió el forro y hay que ponerle forro yo traje esta tela roja y esta tela guinda yo creo que le está más la roja ok lo más importante que debo de aclarar cuando ustedes corten un forro es que si la tela de arriba se estira el forro también tiene que estirar ¿por qué? porque si le ponen una tela de policeda de algodón como forro le están quitando lo stretch y entonces no les va a entrar porque con el forro le quitan lo stretch en torres entonces le ponen stretch la parte de arriba y stretch el forro casi siempre es de la misma tela no más que ahorita la maestra está utilizando otra porque no le alcanzó porque era un metro nada más de esto para que a usted le salga con forro bueno también no habría necesidad de hacer el forro hasta abajo nada más hasta aquí y yo creo que si lo voy a hacer cortito para que tenga más libertad ¿qué te parece Alberto? el escote aquí se corta el hombro igualito como está ¿por qué? ¿por qué igualito? porque ya tiene lo de la costura 7 centímetros abajo de la línea del busto y como no lleva manga no vamos a batallar ya para terminar el vestido este es forro trasero forro delantero es más largo es que necesito doblar acá todo esto rápido ahora forro delantero que sea perfectamente bien la forma de la sisa de la sisa aquí está 7 centímetros abajo de la línea del busto ahí está si me da ¿verdad? sí y lo voy a unir del escote así es que mi recomendación si el vestido tiene licra el forro debe tener licra y siempre pues se hace de la misma tela pero si en un día como yo que no les alcance no lo vayan a hacer con tela de policeda voy unimos que el frente sea lo opaco sí así es es lo que voy a hacer unimos derecho con derecho así para que sea lo opaco ya saben que yo primero aseguro las esquinas con un centímetro de costura aquí lo detengo tantito un centímetro de costura para las que van a iniciar apenas cociendo fíjense como le hace la maestra la maestra primero lo sostiene con el pie de una esquinita y ya después está bien está bien aquí en cambio aquí le falta como un centímetro entonces lo adaptan ustedes no si lo corté bien 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 lo corté si si me da bueno últimamente lo corto lo cozo de ahí lo robo lo cozo de acá voy ya lo voy a poner en una esquina así luego me vengo bien poniendo alfilerillos aquí esto está bien llame los alfilerillos después me voy a venir por aquí y luego aquí me da perfectamente a ver si me da cómo no si mirá lo adapto se adapta orilla con orilla cuiden bien la escuadra cuiden bien la escuadra ahí está me vengo hasta acá me salgo hasta acá y hasta acá el forro trasero pues está más fácil porque no tiene la escuadra que tienen que hacer aquí que hago aquí darle piquetitos 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 sin pasarse de la costura aquí sí que me voy a a planchar qué bonito suena ahora adapto la sisa aquí y aquí y aquí bien 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 así que no quede arrugadito bolsudo 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 miren bien bueno acabo que es el forro ahí está y también hago cortaditas para que me permita voltear entonces cortaditas en la sisa cortaditas en el escote y ya me permite voltear ahora la otra sisa miren estoy tratando de que no quede jalado que le hace que le emparejemos y emparejo y con sus cortaditas aunque no necesita mucha cortadita porque ya le hice muy las pinzas 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 delanteras son más cortas pinzas traseras son más largas y la otra nos queda poco tiempo Alberto hasta terminar ahora forros traseros y pinzas traseras pinza trasera es más larga la doblo por la línea del centro primero Entonces, fíjense bien una movida la parte trasera cuando lleva corte en el talle le resacamos porque tenemos más corto el talle trasero que el talle delantero le resacamos del centro hacia el costado dos o tres centímetros a terminar en nada ahí está ahora sí vamos a poner el foro ¿dónde lo dejé? porque sí lo corté ah, pues si no me acordaba que es de otro color de otra tela esta está más fácil porque es escote sencillo bueno orilla con orilla para que no pierda la figura sí orilla con orilla dándole su respectiva vueltecita su respectiva figura aquí quedó exacto ahora de las cizas muy exacto está ahí está miren con la forma de la ciza con sus respectivos piquetitos con sus respectivos piquetitos bueno un centímetro de costura orilla con orilla dándole la forma de la ciza se llama tecnolicra si ustedes tienen una tela que sea crepe chantún chantún tafetón esas telas no tienen licra no tienen estrés ¿qué tendrían que hacer? ponerle cierre vamos a ir a poner de acuerdo la parte trasera que es el que digo la delantera que es el que más si se debe de 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 ok miren se moja el trapito se exprime bien nada más para que esté húmedo se moja el trapito exprime bien ustedes pueden apuntar con un hilo y una aguja las orillitas antes de plancharlo para que queden más con un mejor terminado claro claro si lo apuntan mejor la sisa imagínense si me pusiera planchar la falda que bonita quedaría esa se la voy a dejar a ustedes en la plancha de ustedes esta es cotadito aquí se metió y me permitió planchar pero ahí viene ya la plancha ahora este está más fácil ahí está que saquen bien aquí y que saquen bien aquí no definitivamente tu idea es muy buena de que primero lo se apunta porque si no se mete del hombro le pueden estar robando ahí a la exacto pero como no voy a dejar que lo robe ahí está ahora la sisa lo más que puedan hacia adentro para que no se vea el forro y como les digo cuando pongan forro el color cuenta también mucho que no sea muy diferente aquí el rojo es más fuerte pero es rojo con la parte trasera al revés y la parte delantera al derecho sisa con sisa se mete de este hombro vamos a emparejar ese pedacito que no hay disparejo ahí está se mete hombro con hombro y este va aquí ahorita lo voy a acomodar y se mete hombro con hombro y este va aquí y después ya nada más cierro de los costados para unirlo a la falda aquí tiene que ser tela con tela y forro con forro tela con tela y forro con forro y ahora lo acomodo de acá es la técnica que les decía ahorita la maestra primero asegura un pedacito y ya después se pone a acomodar así es primero aseguro un pedacito y después me pongo y acomodo bueno ahora del otro lado voy a meter igual y voy a ver si aquí no tengo que emparejar mucho no, nada más son las costuras las que emparejo y quito el hilo ahí está aquí ya estoy asegurando la orilla y le estoy asegurando la otra orilla ahí está ahora de los costados costado con costado una de las partes cerrada otra de las partes abrazo un sanduich un sanduichito un centimo te doy costura orilla con orilla y aquí está bien bien el otro lado y doblado y doblado el forro y abrazo un sanduichito presento presento falda y blusa y blusa aap costado con costado en la tr tempest costado edad un costudo y blusa cuando la dorada le voy a пос profession a la otra costado y voy a asegurar este y después voy a embeber. Vestidas a saso, costura con costura de los costados, falda y blusa. Falda y blusa. Pisturito. Otro costado. Costura con costura de los costados. Es cierto que se nos va un poquito más el tiempo en el video, pero es preferible que toda la clase esté completa en un solo video y ustedes si no tienen todo el tiempo de ver lo completo, lo pueden detener y seguirlo viendo después. Así es. Las pinzas deben de quedar también pinza con pinza. No se les van a mover. Y exactito, exactito. Me vengo para la parte ya sea delantero trasera. Y sigo que ya está. Bueno. Acomodo bien el patol. Acomodo bien la tela, la falda. Me vengo, ya me queda poquito y me dio perfectamente como si le hubiera medido. El pato, la pinza debe de quedar en el puro centro del pato. Así es. Y checó, no tuve nada que agarrar ni que soltar. Ay, ahora no descosí. Eché menos. Porque creen, ya terminó. Ya terminé. No más que sigo a descosar este pedacito. A ver. A ver, se me dobló. Ya terminé. Aquí se dobló, mija. Mmm, sí. Y en el momento que dije, ¿y qué creen? No he descosido. No, no me iba a dejar ir. Ahí está. Tienen que detener bien el patol, que no se los enrosque. Ahora sí lo voy a acomodar bien. Miren, bien acomodadito. Aquí está. Ahí está, ya lo hicimos. Miren, exactamente. No sobró nada. ¿Y qué creen? Ya terminó. Ya terminé. Miren qué bonito. Si yo hubiera cortado las tiras del tamaño este, no llevaran vuelo. Las tiras hubieran quedado así encajonaditas. Entonces yo le fui dando vuelo a cada tira para que se diera con vuelo el vestido. Aparte del vuelo que le di en los patoles, es vuelo lineal. Ahí ahí se carta de cadena más cuatro. Porque yo quería que se diera el vestido así. Miren. Ya nomás planchamos los patoles y se ven bien bonitos los patoles planchados. Miren. Y vean la blusa qué bonita. Bien bonita. Ahora la parte trasera. Miren qué bonita. Levantadita de aquí para que no quede bolsuda. Sus patoles encontrados. Sus colores. Sus colores bien acomodados. Uno, dos, tres y cuatro. El cuatro es más grande. Es más volado. Le di más vuelo. Miren. Lo importante y lo curioso. Que exactamente en cada patol va colocada la pinza. En cada patol. Igual aquí. Exactamente en cada patol. Es un vestido muy, muy bonito. A la carrera. Compártanme. Mándenme sus mensajes a ver cómo vamos. Me gusta mucho que me den su forma de cómo están tomando estas clases. Les mando mil bendiciones. Mándenme bendiciones. Las ocupo mucho. Hasta el miércoles.